Play Ball Este fin nuestros toros se enfrentan a unos peligrosos marineros difíciles de vencer Viven en tu estadio Gasmar Este viernes a las 7 y 5 Sábado a las 6 y 5 Y domingo a las 5 de la tarde Mantalla gigante área para niños Y música en vivo antes y después del juego Bolitos a la venta en gasolineras Gasmar Entrada general 50 pesos Llegale a la fiesta brava del Play Ball